Hola hola y bienvenidos a otro vídeo, el día de hoy les traigo la quest o los addons outfits de Citizen of Isabi, que es bastante bastante fácil, es la parte de wanted, que en menos de 20 minutos lo haces. Venimos con este NPC, le decimos hi, wanted y yes. Para esto necesitamos las puertas de Isabi y toda esta información como siempre se las voy a dejar en los comentarios. El primer comentario es un comentario fijado mío que te dice qué se necesita para que no digan de qué ponen las imágenes y no sé qué. En los comentarios siempre va a estar. Venimos para acá, le damos surup o caminamos por las escaleras de la derecha y le decimos hi, wanted y yes. Con esto necesitamos una de las máscaras para poder pasar las puertas que se llama Ivory Mask. Igual con que un amigo tuyo la tenga, ya nomás se la pasan entre ellos o algo así. Nomás se necesita una. Para esta quest yo recomiendo un nivel, yo creo que ya en 200, o sea ya que tenga la quest de las puertas ya fácilmente puede hacer esta todo esto, porque no es tan complicado la verdad. Se puede correr bastante fácil. Obviamente en el test server ahorita pues está todo lureado y así, porque la gente corre por correr. Pero no está tan difícil, la verdad, las criaturas no pegan tanto. Todo esto es hasta el sur derecha, no sé por qué me vine a la izquierda. Y bueno, otra cosa es de que yo no tenía bien las hotkeys porque este es de otro char que tenía y ahorita van a ver lo que pasó. Todo esto es hasta el sur. Acá a la izquierda. Y aquí pasa el lag mental. No sé por qué me paré, no sé por qué nada. Paniqué con las hotkeys y pues pasó lo que tuvo que pasar. Entonces volvemos. Y le damos justo aquí para abajo. Aquí están los escorpiones y todos estos que el problema de este lugar es que salen las criaturas muy alejadas de otras, o sea, no es como que un lugar para hacerte full box o algo así. Muy pocos lugares hay. O sea, muy pocos spots de aquí. Nos metemos a este cuartito y le damos clic ahí en este cofrecito. Nos va a dar este espejito. Y ustedes no hagan esto. Ustedes regrésense como debe de ser. Pero como esto es el test server y pues medio flojera, pues me maté. Ahora volvemos y lo que tenemos que hacer es ahumar el espejo, se le puede decir, ponerlo en fuego. Entonces hay muchos de estos basins en ISABI. Le damos clic al espejo y luego al fuego y ya se hace oscurito así. Nos da quest lock también. Nos dirigimos para esta zona. ¿Qué les digo? Es bastante, bastante fácil. La verdad, la quest no tiene mucho chiste. En unos 10 minutos se puede hacer fácil. Aquí nos ponemos la máscara y con una herramienta le damos clic al espejo. Ya con esto nos da quest lock. Aquí no hagan nada de esto. Simplemente quise venir a quitarlo. Ya se pueden quitar la máscara también para que no corran con menos protección. Y nos regresamos. Ojo, se suscribió ahí el Chris. Subimos aquí. Bajamos. Venimos con este NPC y le decimos Hi Wanted Yes. Creo que esto de ir con este otro NPC no es necesario. Pero por si las dudas lo dejo. Pero creo que no es necesario. Ahora nos dirigimos a la izquierda. Vamos a matar tres minibuses. Que son bastante fáciles, pero tienen bastante vida. Entramos a esta puerta. Y ahora a este TP. Les recomiendo que pongan fuego. Por una razón. Porque... No se va a ver. También puedes sacar tu sumo. Pero... Este saca skeletons. De los... De Darasha, los fuertes. Entonces tengan mucho cuidado. SD es lo que quieran. Y ya se muere. Lo lotean. O si quiere o no. La verdad es que todavía no sé bien si da ítems raros o que dé. Pero... Pues... Matarlos es muy fácil. Ahora nos dirigimos a otro lugar. Que es donde se necesitan las puertas de Isabi. Que es acá bajito. Volvemos a bajar. Aquí le damos... Es más fácil por el norte e izquierda. Por aquí. Pasamos a esta puerta. Que es lo que necesitamos. Y bueno. Ahorita todo está muerto. Normalmente está lleno de bichos. Así que tengan cuidado. Pero pues... Entramos a... Este otro UTP. Y está otro boss. Este no me convocó nada. Así que pues... Simplemente... ASD. Soteras. O que les ayude el Pokémon. Es bastante fácil. Le pega la mayoría de los elementos. A todos los boss. Creo que lo que más le pegaba. O sea... Lo que yo probé. Fue... El hielo. Ahora nos regresamos. Subimos. Salimos por aquí. Y nos dirigimos de nuevo con los escorpiones. Hasta el sur. Así que a recorrer todo de nuevo. Y esperar no morir. Y aquí ya cambié las hotkeys. Las otras nunca las usé. Entonces era un poco complicado. Aquí no sé qué estaba buscando. Ah, un prismático. Igual el test server siempre va un poquito más lagueado de lo normal. Aunque salga 120 lag se sentía un poquito más de este lag. Bajamos. Y ahora le damos todo para el sur. Así literal. En el medio y todo para el sur. Aquí se encuentra el último TP. Lo matamos de nuevo. Lo mismo. Creo que le pegaba muy bien el frigo. Adelantamos todo esto. No sé qué ítems de ninguno. O sea, si da algún rare. Aquí hay algunas cosas. Pero todavía no sé si da un rare. Bueno, no sabemos. Y ahora, bueno. Nos regresamos de nuevo a Isabe. Ya saben lo que va a pasar aquí. Regresamos con este NPC. Le hicimos Hi Wanted. Y listo. Citizen of Isabe. Es un archipment. Y aparte nos da ya full este outfit. Que en mujer se ve mucho mejor. Y pues nada. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Es bastante, bastante fácil. Ya saben que los quiero. Muchas gracias. Nos vemos. Y adiós. Final inesperado. Y adiós. Gracias por ver el video.